Y en el partido de fondo, Universidad de Chile 4, Cuartomont 0, aseguró de esta manera al equipo azul su permanencia en primera división. Primer tiempo parejo, donde hubo posibilidades en los dos arcos. Franza Arancibia, y responde Leighton en forma correcta. Cuartomont al ataque en este momento. Y Walter Mella salva esa situación peligrosa. Carlos Morales, Cristian Torres, Luis Muzri, Ariano Puyol, atención con esta jugada. Franza Arancibia que engaña a Leighton. Y en el segundo palo, Carlos Morales, con la cabeza, abre el marcador en favor de la U. En la reiteración, vemos la influencia de Fran Arancibia para engañar a Leighton. Y el gol con que la U se pone en ventaja. Comenzando a asegurar su permanencia en primera división. Ya en la segunda fracción, Horacio Rivas, Luis Muzri. Bien sancionada la falta por Gastón Castro, Alex Martínez. Y la entrada de Cristian Mora para determinar el segundo gol de Universidad de Chile. En la reiteración, vemos una entrada absolutamente habilitado, Cristian Mora, por Mauricio Soto. Y es el 2 a 0 y el delirio en el Nacional. Tuvo posibilidades, Puerto Montt, como esta de Barría, pero Walter Mella responde en forma correcta. Osvaldo Gómez desde lejos. Walter Mella en el saque. Cristian Torres, la anticipación de Franza Arancibia. Y nuevamente, de cabeza, conquista un gol a la Universidad de Chile. Es el tercero para seguir festejándolo. Franz, Arancibia y los de abajo que tuvieron un comportamiento realmente ejemplar. Y todo el país azul. Falta sobre Cristian Mora. Carlos Morales mantuvo el alto nivel futbolístico Universidad de Chile en este partido, lo que había mostrado el jueves. Franza Arancibia en el centro. Y Cristian Torres, otra vez con la cabeza, determina el 4-0 con que Universidad de Chile le ganó a Puerto Montt en forma absolutamente merecida. Y Alberto Quintano, ¿cómo vio usted este triunfo? Bueno, en lo más agradable, yo creo que se le podía brindar a la hinchada, una hinchada tan sufrida que ha tenido momentos muy difíciles. Y para todo el plantel que ha vivido también esos momentos difíciles, yo creo que es una satisfacción a final de año, pero que todavía no termina. Yo pienso que todavía tenemos que, aunque ya quedamos en primera edición, tenemos que cumplir con el último partido antes de él. ¡Gracias! ¡Gracias!